Miren, sin duda alguna, señores, que la puesta en vigencia de la Ley de Seguridad Social 87-01 de parte, en su gran mayoría, en su gran parte, en varias redundancias, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha sido un éxito. ¿Eso fue del PRD? No, recuerde muy bien. Te entra en todo coño. Sí, pero recuerde que la Ley de Seguridad Social, como su nombre le indica, 87-01, se aprobó y entró en vigencia en el año 2001, pleno gobierno del presidente Hipólito Mejía Domínguez. Pero, ¿qué sucede? Solo se aplicó el pastel de esa Ley de Seguridad Social, que fue lo relativo a la AFP, aseguradora de fondos de pensiones, donde llegaron aquí en la República Dominicana enormes cantidades de bancos comerciales españoles, estadounidenses, etcétera, etcétera, buscando capturar, conseguir clientes, conseguir una buena cartera de afiliados en su AFP. Pero, la parte que significaba esfuerzo, sacrificio y aporte de parte del Estado Dominicano, no se aplicó, sino hasta el año 2004 en adelante, cuando asume la conducción de la Administración Pública, el Partido de la Liberación Dominicana. El famoso Seguro Familiar de Salud, recuerda muy bien que fue hasta el año 2008, cuando entró en su plena aplicación, la aseguradora de riesgos laborales, el ARL, entra en funcionamiento en el año 2004, justo con la llegada al poder del presidente Leónel Fernández. Y son elementos que, justamente, tiene que el Estado Dominicano, que invertir, que tener un costo. En la gestión de Hipólito Mejía, nada de eso se tocó, porque no se quería tocar, valga la redundancia, intereses particulares. Pero, ¿qué sucede? Esa ley 8701, que es una de las leyes que más rápidamente ha envejecido. Se ha convertido obsoleta, se hace urgente en la modificación. En lo referente, ahí que queríamos llegar a la aseguradora de riesgo de salud, vemos como esta se burla de los usuarios. De los usuarios de estos seguros, de los empleadores y de los empleados. ¿Por qué? Porque, supuestamente, se le debe prestar un servicio, un servicio de calidad a los afiliados a la diferente ARS, que sus empleadores y ellos, pues, han decidido estar en determinada ARS. Pero las ARS son un fiasco, son una estafa para los usuarios, son una estafa para los médicos. ¿Usted sabe cuánto le paga un médico por consulta a un ARS? 300 pesos. 300 pesos. El médico, para poder compensar, tiene que cobrarle al afiliado, no le importa el bolsillo del afiliado, mil pesos. Anteriormente, cobraban 200 pesos por un médico. Nosotros dejamos 500 pesos de tu tiempo. Una consulta de 500 pesos no es dinero para un médico. Digo, una consulta a fondo me refiero. Entonces, el médico, para poder cuadrar un poco, tiene que cargar el bolsillo del afiliado. Entonces, los médicos están ya ahora reclamando, están exigiendo mejor pago de parte de las ARS. Me imagino que será para forzar menos a los afiliados. Me imagino que debe ser así. Y ojalá y sea así. Porque el doctor Roa, el actual presidente del Colegio Médico Dominicano, Que va por buen camino. Eso iba a decir. Tiene una gran particularidad. Muy diferente al Funesto o al Bariel Suero. Dios. Muy diferente. Una persona humana, un médico con sensibilidad social, un médico que exige para su sector, y eso está bien, que exija para su sector, pero sin perjudicar a los menos pudientes del país, que son los que usan los servicios de salud pública, los servicios de los hospitales. Entonces, esperemos que el Estado Dominicano, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la CISARRI, pues coloque el punto sobre la I y que de inmediato se inicie el proceso de modificación de esta ley 8701 y que también se sincerice aún más en cuanto al servicio de mayor uso, que es el de la ARS, la famosa aseguradora de riesgo de salud. Porque el de la ARL se usa de manera, si se quiere, ocasional. Un accidente a laborar, esto que no se produce todos los días, pues vamos a usarlo. Pero la ARS, bueno, la AFP se usa ya en el retiro, vamos a decir, en el retiro, a concluir la vida útil. Pero la ARS es una cotidianidad que la señora embarazada, que el menor va al médico, que a usted se le presentó un proceso gripal, un chequeo, en el caso de los que tenemos más de 40 años de edad, el chequeo rutinario con el urólogo, el diabetólogo, entre otras. Danilo. Miren, hay quienes dicen ya que las AFP han creado una nación paralela a la República Dominicana dentro de nuestro territorio. Y todos conocemos el porqué. Como decía Ramón, ya la ley 8701, es una ley que es de 2001, pero es una ley que ya es, o está como si tuviera ciento y pico de años. Eso hay que modificarlo. Eso es un mamotreto jurídico que vino a perjudicar a una gran parte de la población. Aquí hay un grupito que se está beneficiando ampliamente de esa ley. Y nuestro parlamento, nuestros legisladores deben velar por que esa ley se modifique. Entonces, yo quería pedir, o quiero pedirle a la gente de la Marcha Verde que tomen ese tema también, como de las exenciones fiscales que se le otorgan a los empresarios, 188 mil millones. Tomen ese tema, el tema de la ley 87-01 de la Seguridad Social. Oye, ¿usted cree que, miren lo que están haciendo las aseguradoras? Si un médico no está afiliado con una aseguradora, porque ahora están ellos otorgando ese cuatro, aparte de que otorgue el gobierno por ley, a través de un decreto, le están otorgando unos códigos. Entonces, si usted no cotiza con esa AFP, ¿usted sabe lo que hace el médico? Que automáticamente no le brinde el servicio, porque usted tiene que estar cotizando con ellos. De lo contrario, no le van a prestar el servicio. ¿Qué pasa también con el caso de las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas, las AFP, están obligando a los médicos a que se les hagan cesárea y no que paran naturalmente. ¿Tú crees que esto es posible? No. Eso no es posible. Para una ARS o una de las aseguradoras, le sale mucho menos costoso a una gente que vaya con una bacteria en una pierna. Curarle la pierna. A ellos le sale mucho más fácil que le corten la pierna al individuo que curárselo. Entonces, así no, así no se puede. Esa legislación merece ser adecuada a los nuevos tiempos. Quienes aprobaron esa ley sabían a lo que iban, carajo. Y hoy se están beneficiando, una gran parte de ellos se están beneficiando de los frutos o de los grandes frutos que está dejando esa legislación. Entonces, es una responsabilidad. Ya el pueblo dominicano tiene que exigirle, porque estos legisladores que nosotros tenemos en ese parlamento, el cual yo he dicho siempre que debe ser bicameral, digo unicameral, no bicameral, porque bicameral se crea que hay lo que hay un grupo de gente, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que lo que va es a dormir, que tienen todos los años del mundo. Ahí hay un señor que es un diputado adbitan, que tiene 35 años, que cree que ese órgano es él, que nadie puede aspirar por la circuncrición que él pertenece. Entonces, ellos tienen la obligación de darle respuesta positiva al pueblo en este tema de la seguridad social. Pero cómo, adecuando esa legislación a cómo determinan los nuevos tiempos y por qué no al que usa los servicios que brindan las AFP. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquitito de la tragedia ocurrida en esta semana en Génova, Italia. Regresamos en breve con más. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina